Hola amigos de Productora 69 y En Choc, yo soy Joaquín Sánchez y el día de hoy le traigo la información de último momento por supuesto del mundo del espectáculo, así que comencemos. Y es que recientemente quien rompió las redes sociales, pues ni más ni menos que alguien que pues es payasita, conductora y no oculta ni se avergüenza de ninguno de los arreglitos que se ha llevado a cabo en su cuerpecito, ni más ni menos que me refiero a Gomita o Araceli Ordaz. Y es que recientemente se fue en un viajecito que ella misma se regaló por Italia y lo más relevante ahí es que posó en una foto en bikini por supuesto, pero con una transparencia que más allá de ser criticada por sus seguidores, le dieron bastante, bastante follower. De quienes se unieron para hacer un espectáculo único, titulado Los Mandamientos de una Mujer Chingona, son tres personalidades bastante diferentes en el medio del espectáculo, me refiero a Adela Mincha, Susana Zabaleta y Rebeca de Alba. Pero lo más interesante aquí, en las entrevistas que realizaron por los medios de comunicación, pues más recientemente de La Jusco y de San Ángel, y pues ¿qué creen que pasó? Pues lo que pasó es que les recortaron la entrevista para que no apareciera Adela Mincha. Su programa de internet La Saga dio a conocer en torno a esta declaración que ellos habían preguntado a la producción si había algún problema en que ella estuviera en el programa, pero en TV Azteca la recortaron y en Televisa lo que sucedió es que simplemente no la dejaron pasar. Hasta aquí hemos llegado con la información más relevante de Último Momento en el mundo del espectáculo, pero pronto por ahí estaremos informando. Regresamos con ustedes chicos.